Pues ahora sí chicos, vamos a hacer tres betunes diferentes porque tenemos tres pasteles que hacer. Tenemos por una parte unos cupcakes que vamos a hacer con una ganache de chocolate deliciosa y luego además una rosca que va a llevar un betún chorreado delicioso que está súper fácil de hacer y un pastel, pues podríamos decir que más healthy, yo te les voy a decir por qué, pero con un betún también súper fácil. Y el chiste es que esos tres betunes van a ser con ingredientes súper sencillos y que solamente van a ser de dos ingredientes. Cada betún solamente lleva dos ingredientes y están fáciles y rápidos y que les van a sacar de cualquier apuro para sus pasteles. Así que vamos a empezar. Pues vamos con nuestra primera receta de betún de dos ingredientes que está súper fácil. Para esto primero vamos a mezclar estos dos ingredientes que van a ser 200 mililitros de crema chantilly que yo utilizo esta de sabor vainilla que ya sabemos que es una crema que da mucha resistencia y sobre todo para sus pasteles les recomiendo que sí sea de base vegetal porque eso les va a ayudar muchísimo. Y por otra parte vamos a tener 150 gramos de chocolate. Chéquense porque sí elijan un chocolate que sea chocolate de buena calidad. En esta ocasión yo elegí el Caleb Out que chéquense pues trae ahí su 54% de manteca de cacao, es de sabor delicioso y esto va a hacer que su betún sepa muy rico, sobre todo en este betún que son dos ingredientes, pues lo principal es que sepa muy, muy delicioso chocolate. Así que vamos a mezclarlos y al microondas. Vamos a caer el chocolate, vamos a mezclarlo y esto lo puedes hacer a baño María o en el microondas en lapsos de 30 segundos, 20 segundos y hasta que esté bien disuelto. Así que al microondas. Y ahora sí chicos, chéquense la consistencia que quedó. Ya está perfectamente bien así como homogenizado, mezclado, ahí está ideal, pero todavía está tibiecito. Entonces en este punto me lo tengo que llevar a refrigerar como unos 10, 15 minutitos o si lo puedo reposar a temperatura ambiente como unas dos horas también está perfecto. Y pues bueno, como yo trago prisa me lo llevo al refri. Y vamos a decorar con unas fresas pues ya sanitizadas y así de rápido está este betún delicioso. Nuestro siguiente betún va a ser este que les digo que es como el healthy porque pues va a llevar yogur y aparte va a llevar una decoración como de granola y todo el pastel. Es súper rico y siento que ahora como las nieves de yogur están muy en tendencia es algo que la verdad le va a gustar mucho, mucho a tus clientes o a tu familia o a quien se lo prepare. Y nuevamente son dos ingredientes y vamos a necesitar una taza y media de crema para batir. Ya saben que utilizo la chantilly de sabor vainilla y voy a utilizar un yogur. Este es de sabor piña coco natural. La verdad es que los yogur nos dan mucha facilidad porque hay de sabor de salsamora, hay de fresa, con papaya, con mango, con hay mil cosas. Chéquense que variedad hay de yogur y anímense a probar algo diferente. Este es de 330 gramos y queda bien. O sea de 200 gramos pueden agregarle pero si quieren que sepa más fuerte pues siento que hasta 400 gramos de yogur lo pueden agregar y el yogur como es acidito va a estabilizar muy bien nuestra crema. De hecho hasta hay un punto en el que tienen que agregarlo que es el que vamos a ver. Miren, vamos a batir ahora si nuestra crema. En este punto que la crema está así como que suavecita, miren, chéquense, como que todavía no se levanta. Vean, 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 está así como, pues todavía está líquida pero ya empieza a entrarle aire. Pues en ese punto es donde vamos a agregar el yogur para que quede pues suavecito y que no quede tampoco tan firme porque si yo le pongo cuando la crema está en un punto muy firme mi betún va a quedar muy macizo y no quiero que ocurra ese detalle. Entonces vamos a agregar nuestro yogur mientras se está batiendo y vamos a meterle la misma velocidad con la que le estaba batiendo. Y ahora sí, aquí ya está la consistencia perfecta. De hecho ya se me andaba pasando un poquito pero queda ideal, ideal. Yo todavía de que lo retiro, está perfecto para anullar, para todo. La verdad es que está en muy buen punto. Y pues vamos a probar. Está ganando porque está súper fácil y se siente muy fresco. Y ahora sí vamos a poner la parte healthy que les digo. Pero pues acuente que los pasteles en sí chicos es para darse como ese gusto culposo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que sí le da un sabor rico y fresco el hecho de que traiga el yogurcito y aquí pues le vamos a agregar fruta. Puede ser fruta natural si lo quieren seguir haciendo más saludable porque se podría decir que es un pastelito más saludable, eso sí. Y ahora sí vamos a distribuirlo, tapamos y decoramos. Pues ahora sí vamos a nuestro último betón súper rápido y sencillo. Yo creo que es el más rápido de todos y la verdad es que está bien delicioso y bien rico. Solamente vas a necesitar lo que son 300 gramos de queso crema por una lata de leche condensada y vas a cremar bien, bien tu queso crema. Y en caso de que tu queso crema como que, ay, no se deshace, te doy el tip que le puedes agregar una cucharada de azúcar relax. Pero sinceramente puedes meterlo al microondas, lo acremas bien y vas agregando poco a poco tu leche condensada y listo. O sea, la verdad es que está muy fácil pero bien delicioso. Inténtalo y yo sé que te va a encantar. Vamos a hacerlo. Pues ya, ahora sí hay crema del queso crema. Vean que el queso es bien, te debería de estar bien suavecito. Si puedes parar y raspar, pues a lo mejor una o dos veces hasta que notes que esté completamente parejito. Y ahora sí vamos a agregar nuestra leche condensada. Ahora sí vamos a agregar nuestra leche condensada. Primero agrega un poquito. Y ahora sí vamos a integrar toda nuestra leche condensada. Ojo, en temporada de verano puedes agregar la leche condensada fría. O sea, que la tengas en el refrigerador para que esté más consistente. Y vean, así de fácil ya tenemos nuestro betún chorreado. O sea, queda súper bonito. Y la verdad es que me encanta. Debe que haré esta consistencia. No se asusten, eh. Sí debe chorrear. O sea, realmente por eso le decimos betún chorreado. Y vamos a pasarlo ahora sí en nuestro pastel. Y puedes decorar, poner chocolate arriba, o nuez, o cerezas. La verdad es que con todo queda delicioso. Así que vamos a decorar. Y pues vean chicos, así de fácil vamos a empezar a chorrear nuestro pastel. Vean qué delicioso. Y así te vas y queda súper rico. Y pues así quedaron chicos los pasteles. La verdad es que espero les hayan gustado mucho estos betunes súper rápido. Utilizando dos ingredientes. Son esas recetas flash que siempre necesitas tener como pastelero. Porque te van a servir sí o sí. Entonces por ahí escríbeme. Y si te gustó la receta y todo. Pues regálame un like. Ponme aquí en los comentarios. Y también si llegas a hacer una de estas. Por favor etiquétame en las redes sociales de Dani y Orsan. Que a ti me encuentran. O decorando pasteles. Y también no te olvides de ver nuestro TikTok. De decorando pasteles. En donde también les subimos más tips y recetas. Que estoy segura que también les van a encantar. Y pues bueno chicos. Ahora sí. Ay, ya se me toco a la boca porque todo está delicioso. ¿Qué creen que vamos a hacer con esto? Cuando la vamos a comer, no la vamos a comer. Pero bueno. Esto ya lo verán en mis historias de Instagram. En Dani y Orsan. Y pues bueno chicos. Muchos saludos. A Dan. Muchos saludos azucarados a todos. Que estén súper bien. Me trabé, me trabé. Pero eso pasa en la realidad. Pero que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!